Música Pues la verdad que es un momento único, inolvidable y que es que casi no, es muy difícil explicar lo que se siente en ese momento porque es el premio a muchos años de sacrificio, muchos años de entrenamiento y la verdad es que te quedas un poco sin palabras y estás como en una nube y no acabas de creerte lo que acabas de conseguir. Estás siempre luchando por tu posición en el agua, luchando tu posición en la bici, en el maratón, en el momento que te relajas un poco y te adelantan 10 personas sin darte cuenta. Cuando llegas allí te tienes que sentir muy agradecido de poder estar allí porque no muchas personas están allí, son 190.000 personas más o menos lo que compiten alrededor del mundo, mucha gente quiere clasificarse. Son muchas horas de entrenamiento, yo intento hacer, suelo hacer entre unas 15-20 horas semanales de entrenamiento, hay semanas que incluso menos y alguna a lo mejor más, pero bueno, la media suele estar por ahí. Al final llega a meta uno, pero está la familia, están los compañeros de equipo, están los sponsors, al final somos todos los que luchamos por ello. Haces el Ironman y cuando lo estás haciendo dices, nunca, no quiero volver a hacerlo y al siguiente día realmente quieres apuntarte a otro, es más o menos así. Pero ya cuando vi que iba cogiendo tanta gente dije, pues yo creo que igual se hace realidad y al final pues mira.